Que por pintar a una mujer a un loco le dio la manía Por pintar a una mujer y cuando pintar la tenía Le puso letrero a los que ella me tiene Como tú querías Le puso letrero a los que ella me tiene Le puso letrero a los que ella me tiene Le puso letrero a los que ella me tiene Que toro negro y toro bravo monarca del fraderío Y toro negro y toro bravo Y un día salí del cortillo con mi capona Y me puso letrero a los que ella me tiene Le puso letrero a los que ella me tiene Le puso letrero a los que ella me tiene